El sueño de todo ser humano es trabajar para construir su casa. Pero en Honduras, este sueño se convirtió en una pesadilla porque cada día es más difícil la posibilidad de adquirir una. Las cuotas son altísimas y los salarios son bajos. Una persona que gana el salario mínimo no podría pagar una cuota porque por muy pequeña que sea la casa, una cuota no baja de 6 mil empiras. La economía del país se cayó de una manera que los precios de los materiales de construcción se fueron arriba. Y como en Honduras nunca bajan los precios de las cosas, muy difícilmente haya solvencia para construir su propia casa. El cemento nosotros en nuestra ferretería lo tenemos con el impuesto sobre venta. Entonces por ejemplo, la bolsa de cemento le cuesta 188 lempiras. A la varía de 3 octavos tenemos milimétrica, tenemos legítima 105, 95 lempiras. Varía de media 190. Tenemos varía de un cuarto que le cuesta 35. La grava está 480 que es un metro cúbico. Tenemos también metro de arena que le cuesta 360 lempiras. Y así sucesivamente. Esos son los precios que mantenemos ahorita. ¿No viene mucha gente a comprar este tipo de cosas para construir? La verdad que no. Han bajado mucho, mucho las ventas. Por lo mismo, por la alza que hay, aquí, bueno, si usted mira, no hay ningún cliente. Esto cada vez es menos. ¿Ya no compran tantos productos de ustedes porque ya no son aquel montón de rastras bajando cemento ni nada? Claro, es correcto. Antes era una demanda increíble. Ahora ya no. Una rastra de cemento puede durar hasta meses. Por lo mismo, porque los clientes ya no nos visitan. ¿No tiene un aproximado cuántas bolsas de cemento se venden al mes? Bueno, si por decirlo así, a una semana. Una semana en nuestra ferretería, una que se venden unas 50, 60 bolsas de cemento, cuando antes se podría vender 500, 600 a la semana. Antes, cuando la economía de Honduras era estable, el gobierno hacía proyectos habitacionales y cualquier persona podría comprar una casa porque las cuotas eran bajísimas. En 1960 y 70, un obrero podría comprar una casa en la Kennedy. Un obrero que ganaba 60 lempiras mensuales, la mensualidad de la casa eran 20 lempiras. Pero la economía del país le permitía poder desarrollar y poder hacer ese tipo de inversiones. En una economía sana, el costo de la construcción o el financiamiento de una construcción, de una casa, por ejemplo, que es lo que más nos preocupa en ese momento, no debe ser más del 30% de su ingreso. En una casa de una vivienda de clase media, que la inversión puede andar entre 1.200.000, 1.500.000 de lempiras. El costo financiero, una mensualidad, le puede andar entre 12.000 a 15.000 lempiras según el banco y según la tasa que le estén financiando. Eso significa que usted debe ganar entre 36.000 lempiras a 45.000 lempiras. ¿Quién tiene esos ingresos? Desde ese punto de vista, la economía del país y los costos financieros nos hacen inaccesibles poder acceder a una vivienda digna, como se debe llamar, en función de la clase media. Muchas ferreterías han quebrado y otras sobreviven porque los locales son de los propietarios de estas. La verdad que con la alta de los materiales de construcción, la gente es muy poca. La gente ahora lo que hace es como que dice remiendos, no construye porque el cemento, lo que es la varilla, todo lo que se necesita, arena, grava, todo eso se ha ido bastante arriba. La corrupción en Honduras nos ha llevado a vivir cada vez más pobres. Y proyectos como Mateo, donde invirtieron millones de lempiras, nunca fueron terminados. Y saber que hay mucha gente deseando una casa. Alex Márquez, Hable Como Habla, Televisión Digital.